De algo que si estamos seguros es que la era de los plegables ha llegado totalmente para quedarse con nosotros y puesto que Samsung en este caso es el rey de este tipo de mercado, pero ahora se le suma un fabricante bien duro de competencia, la marca Oppo ha anunciado su plegable y se espera que el mismo sea presentado el 15 de diciembre, en donde todos los usuarios esperan que este Oppo Find N, esperan que solucionen los problemas de los Samsung plegables, puesto que en la visagra se observa algo no tan bueno y esto que en la pantalla se observa una marca totalmente en la pantalla que a muchos de los usuarios no ha convencido totalmente, pero que la gente de la marca de Oppo anuncian de que este problema está totalmente saldado en este Oppo Find N y de ser así nacería un gran competidor, puesto que el futuro de los plegables promete ser muy hermoso, e incluso marcas como Google habían anunciado también su plegable y esto y que fue cancelado por temas que ellos mismos no podían solucionar, pero que este Oppo Find N llegaría con todas a pelear con Samsung, un gran puesto en el mercado, y esto no sería totalmente grato para todos los usuarios, puesto que los precios aún están muy altos, porque la tecnología es totalmente nueva y hay pocos fabricantes compitiendo en este mercado, que ahora solo tocaría esperar hasta el 15 de diciembre, exactamente en 5 días, para que sea presentado este super plegable, que promete dar fin a todas las problemáticas de su plegable que fabrica Samsung. Y si te ha gustado el video de hoy, ya sabes que lo puedes indicar, suscribirte y activar las notificaciones para ser el primero en ver los próximos videos. Chao, cuídense y nos vemos hasta la próxima.